Música Música Dicen que el Padre Nuestro Que rezabas por tu campo Me lo llevas en los labios Tu campo nada ha cambiado Ay, qué miseria En tu tierra, un chía Quien lo dijera Mi mamá pancia Ay, qué miseria En tu tierra, un chía Quien lo dijera Mi mamá pancia Quien lo dijeron En tu tierra, un chía En tu tierra, un chía ¡Gracias! 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 ¿Se te dijo miedo? ¿Se te dijo miedo? ¿Se te chocó? ¡Ven, ven, ven! ¡Vente! ¡A la mujer! ¡Que se incorpore a la revolución! ¡Que ahorita no estamos para cocinar, la van y planchar! ¡Que no estamos para defender nuestra revolución bolivariana! ¿Quién dijo miedo y el chacao menos? ¡Gracias! 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 Hallo, ich bin Inga Buhl aus Frankfurt. Ich studiere soziale Arbeit bei uns in Frankfurt. Und wollte mich einfach bei diesem Land bedanken. Es ist unglaublich, was wir hier in einem Monat erleben dürfen, wie wir empfangen werden, was wir sehen. Ja, einfach nur danke für das Aufnehmen unserer Gruppe hier in diesem Land. Es un llamado a la participación. Un llamado a defender la patria como defendemos a nuestros hijos. Y nosotras las mujeres, ni a la cabeza para dominar, ni a los pies para ser pisoteadas. Al lado del corazón para amar y ser amada. Un beso, un saludo solidario y socialismo. Y estamos luchando por la paz del mundo y de nuestro país. Hoy es un día especial para que las mujeres salgamos a la calle. En particular vengo del estado Monagas en representación de Inam Mujer y Clara Secchi. Y estoy aquí para luchar por la paz del mundo, de la nación y de Venezuela. Y por el presidente Chávez, fuera del imperialismo. No queremos más guerras. Estamos en la lucha contra la guerra. Buscamos la paz. 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 ¡Gracias! 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 La mujer viene incorporándose masivamente al proceso revolucionario y es un elemento fundamental de la revolución. Sin mujeres es muy difícil hacer la revolución. ¡Gracias, mujeres! ¡Gracias, mujeres! ¡Gracias, mujeres! Un saludo bolivariano, socialista, revolucionario a las mujeres de este país y del mundo y sigamos en la lucha por un mundo mejor, por una vida mejor. Y por defender nuestra integridad a lo largo de los años. Un saludo al pueblo de Venezuela, en especial a todas las mujeres por su día. Soy Tibín Guerra Benítez, la directora de la orquesta femenina Caribe Girls directamente de Cuba. Que vinimos ya hasta nuestro último concierto, así que es una lástima para aquel que no pudo disfrutar de la música de Caribe Girls, pero estoy segura que en otro momento, en otra oportunidad, podrán disfrutar de la música de Caribe Girls. Felicidades, felicidades nuevamente a todas las mujeres de Venezuela y del mundo entero que sigan luchando a que las mujeres nos merecemos un lugar en este mundo. ¡Gracias! 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 a todas las mujeres que se lo merecen, ya que son unas mujeres revolucionarias, tanto como nosotros que le echamos para adelante todo. Sin ella, mira, no somos nada, sinceramente, que viven las mujeres. En este día tan hermoso para la mujer, queremos darle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todas las mujeres de Venezuela y del mundo. Ya sabemos que de una mujer nacimos, y bueno, tengo un poema de amor para la mujer, que dice así, la mujer es una flor que todo el hombre desea, sea bonita, sea fea, sea blanco o de color.